¡Hola, amores de todos! ¿Qué tal estáis? Soy Forza y estamos en mi canal. En el caso de hoy volvemos con otro vídeo, como siempre. Ya sabéis que últimamente estamos dándole bastante candela a este canal. Estamos subiendo un montón de contenido de batalla de campeones. Hemos subido también cosas de FMS. No sé, estamos haciendo bastantes cosas. Así que ya sabes, si te gustan los vídeos que hago, deja un buen me gusta y suscríbete para ver más cositas de estas, ¿vale? Hoy os traigo un vídeo que a mí la verdad me parece bastante especial. Es un vídeo distinto porque no es una reacción a una batalla, sino que es una reacción a varias cosas que he seleccionado para que vosotros veáis. Y es que ya sabéis que mi freestyler favorito es Asesino, ¿vale? Mau el Asesino, considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, es mi freestyler favorito. Es el único freestyler a día de hoy del que sí que digo abiertamente que soy un puto fanático, soy un puto fanboy de Asesino. Y lo que quiero hacer hoy es enseñaros algunas temáticas de Asesino que me parece que son mágicas, me parece que son irrepetibles, me parece que son inolvidables y que no son tan conocidas como las temáticas más, más, más mainstream de Asesino. Hay un par sobre todo, que creo que están muy bien y son menos mainstream, hay dos que seguramente sí que las podáis conocer, pero sea como sea, estas cuatro temáticas no son tan, 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 tan conocidas y a mí personalmente me encantan. La primera de ellas, como todos estos días estamos haciendo muchas cosas de batalla de campeones, pues justamente es de batalla de campeones, pero es de batalla de campeones hace un año, creo así. Es una temática que hace Asesino con la temática camaleón. Gente, escuchar, porque esto es puto cine, ¿vale? Esto es cine. Gente, atentos a esto. Ojo con lo que estás viendo, ¿vale? Yo uní los versos y puse mi contención Porque saben que yo soy como un camaleón Porque ahorita les he dado la explicación Porque a ti te voy a hacer dar pavor Que te vas a hacer que te cambies de color Y tú también porque cuando te miro a los ojos No puedes evitar ponerte en un tonito rojo Por aquí te dejo morado Los ojos de tantos putazos que te he dado Hermano Y también estás decolorado Igual que tu pelo y tu culo está rosado Hermano Le cambio los colores A ti también te hago ver unos mejores Porque soy de los MCs Negro te dejo blanco Y saco tu materia gris Este es una locura Esto es una locura O sea, sobre todo lo que es la parte esta del tramo final O sea, esto, esto Cuando dice lo de a ti te voy a dar tal pavor Que voy a hacer que te cambies de color Y cuando te miro Es que mirad esta parte Mirad esta parte Te miro a los ojos No puedes evitar Porque a ti te voy a hacer dar pavor Que te vas a hacer que te cambies de color Y tú también Porque cuando te miro a los ojos No puedes evitar ponerte en un tonito rojo Es que amigo, ¿esto qué es? Te dejo morado Los ojos de tantos putazos que te he dado Hermano Y también estás decolorado Igual que tu pelo Y tu culo está rosado Hermano Le cambio los colores A ti también te hago ver unos mejores Porque soy de los MCs Negro te dejo blanco Y saco tu materia gris O sea, esta manera de coger La temática camaleón Para utilizarla con los colores Mencionar todos los putos colores Y encima si os dais cuenta No deja un descanso O sea, no es que vaya armando hasta la cuarta Es que en cada puta barra Va metiendo un color Y a ese color le mete un significado diferente Es una locura De verdad, me parece una de las temáticas Más infraloradas Y menos conocidas Tal vez de Asesino Pero que es muy buena Y a mí en lo personal me encanta Vamos ahora Con una temática Que sí que creo que es bastante más conocida Pero a nivel personal Es mi temática favorita De Mau el Asesino Y estamos hablando De la temática de parásitos Que hace L Internacional de FMS Contra RC A mí esta temática La vi en directo Y me parece una locura Esta temática me encanta La epicidad de este momento Con los gritos de Missy BKX Con el Es impresionante Con este beat Además es que el beat me encanta Lo rodean las moscas Parásitos Lo escucho en un podcast Te corto los brazos Y te dejo como un Oscar Esto es magia Esto es magia Bueno, bueno Esto ya es pasarse Ningún tipo de puñetero sentido Ningún tipo de puñetero sentido Para mí es mi temática favorita de Asesino Sé que Asesino tiene temáticas mejores Pero es mi favorita Vale, es mi favorita Ahora vamos con otra temática Esta temática es muy reciente Lo acaba de hacer en esta gira de batalla de campeones Y lo hace sobre inteligencia artificial Creo que no es tanto una temática larga Sino que son más bien dos compases Pero es algo reciente Y me apetece enseñaroslo Para los que no lo habéis visto ¿Vale? La temática que le ponen Es artificial ¿Ok? Mirad lo que hace Asesino con artificial ¿Vale? ¡Hermano! ¿Sois conscientes de lo que es eso? ¿Cómo juegan con la terminación Para relacionarlo después con la IA? Amigo De verdad Es más Conmigo no te cruces Siri Hazme un café Alexa Apaga la luz Apaga las luces Argentina Apagó las luces Bueno, después vamos a ver cómo sigue Muy bueno Muy bueno Muy bueno A ver, esto como digo No es una temática como tal ¿Vale? O sea, una temática de 40 segundos Y tal Soma bien un par de rimas Pero bueno Sobre todo la idea de este vídeo Como digo Es enseñaros cosas que tal vez no conocíais Quitando pues esto Pero bueno No sé A mí me ha gustado Y ya por último Otra de mis temáticas favoritas Esta también es bastante conocida Es de FMS México Estamos hablando de la temática Guerra que le hace a potencia Para mí la clave de esta temática Es la entrada que hace Asesino ¿Vale? Mirad la puta entrada Y decirme si es posible Hacer una entrada A una temática mejor que esta Es imposible Ya lo digo Traigo vida a mi pereza Por favor Ahora calla hijo de perra Porque ya estás Con el pecho a tierra Cuando esté con bombas Granadas y sierras Como los aldeanos Sabrás que el rap es guerra Así que en tierra Represento afuera Represento en todos lados A la bandera Yo soy de los aviones Que el extranjero bombardean Y el de los putitos Que se queda en la trinchera Rap de primera Que no se respeta Yo te doy guerra Como el narco en la camioneta El verdadero freestyle Conquista el planeta No ando presumiendo Que improvise en la banqueta Última De verdad Así de simple De verdad Esta es la última Y sabes que te va Potencia contra asesino serial En FPS aparece Tercera guerra mundial Tiempo Vamos a ver la entrada otra vez Mirar la entrada otra vez Ahora calla hijo de perra Es que como vas a entrar así amigo Como vas a entrar así Ahora calla hijo de perra Es que de verdad De verdad Es que es demasiado Voy a poner este patrón otra vez Porque es que me parece demasiado Ahora calla hijo de perra Ahora calla hijo de perra Porque ya estás Con el pecho a tierra Cuando esté con bombas Granadas Y cierras Como los aldeanos Sabrás que el rap es guerra Demasiado Es que demasiado Representa en todos lados A la bandera Yo soy de los aviones Que el extranjero bombardean Y el de los putitos Que se queda en la trinchera Mirar la coherencia Que no se respeta Yo te doy guerra Como el narco en la camioneta El verdadero freestyle Conquista el planeta No ando presumiendo Que improvise en la banqueta Última Así de simple Esta es la última Y sabes que te va Potencia contra asesino serial En FPS aparece Tercera guerra mundial Que locos Que putos locos Que putos locos Bueno Pues nada Básicamente era esto Seco ahora mismo va a empezar Todo el mundo diciéndome Te dejaste esta temática Asesino que es mejor Te dejaste la temática De madera Por ejemplo De BDM Que es súper conocida Lo están poniendo por el chat Y sé que es una temática histórica La idea que tenía era más bien Enseñaros cuatro temáticas De asesino Que me gustan mucho Y que tal vez No están como tan trilladas Tan virales No habla tanto la gente de ellas Yo creo que la temática Madera de asesino A día de hoy Ya como que todo el mundo Prácticamente la conoce O la habrá visto Si no la habéis visto Buscar asesino madera Porque es espectacular ¿Vale? Pero la idea que tenía Era más bien pues enseñaros así Un poco cuatro Que me parece que son muy buenas ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado dejar un me gusta Suscríbete Os quiero mucho Y hasta la próxima Adiós